Y te decía que uno de los temas centrales de esta noche también tiene que ver con todo lo que ocurre alrededor del transporte. Durante toda la tarde se especuló con la posibilidad de que el gobierno dictara la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene con los maquinistas de trenes de la fraternidad, que hasta aquí mañana van a ir con un paro, primer minuto del día. Ahora, trabajando con este tema vamos a saludar a Cristian Doldán, que está justamente en uno de nuestros móviles. Buenas noches. Silvina, desde la estación de 11 estamos trabajando, las personas moviéndose de un lado al otro para tomar los últimos servicios del tren Sarmiento. En este caso ahí tenemos los últimos servicios del tren Sarmiento porque, como bien decías, a esta hora está confirmado el paro de trenes, no solo de la línea Sarmiento, sino todos los trenes que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires y que van a generar un problema para todas las personas que tienen, que habitualmente lo usan a este medio de transporte, buscando alguna alternativa. Vamos a hablar con alguna de las personas. Una consultita, estamos en vivo para el canal de la ciudad. ¿Cómo haces para viajar mañana? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo haces para viajar mañana? Estamos un poco complicados, pero igualmente yo estoy en un momento más fácil porque estoy en Flores, entonces no tengo que viajar tanto en tren. Sí viajo y puedo tener el subte y el colectivo, esperemos, si no hay algún paro. Pero... Vos todos los días de Flores acá, con el tren, con el Sarmiento. Sí, 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 exactamente. ¿Y mañana tenés pensado, por ejemplo, en el caso del colectivo o el subte, tenés en cuenta que mañana vas a tener que salir un poco más temprano, porque se van a cargar los servicios? Sí, exactamente. Sí, si no queda otra, y bueno, así va a ser. ¿Se te complica por el tema de salir con más tiempo? Un poquito de más tiempo, sí, sí, sí. Pero bueno, paciencia, ¿qué va a ser? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hablar con algunas personas más que van moviendo por acá. Señora, una consultita. ¿Mañana cómo hace para viajar que no anda el tren? Disculpe. Muy bien, no quiere. Se va, se va, se va la señora. Muy bien, vamos a buscar algunas personas más para poder dialogar. Una consultita, maestro. Mañana, ¿cómo hace para viajar sin el tren? Gracias, maestro. ¿Cómo hace para viajar sin el tren mañana? Muy bien. Algunas de las personas moviéndose rápido, rápido, lógicamente, se va terminando uno de los últimos servicios del tren Sarmiento para poder circular. Una consultita, maestro. Gracias por detenerte. Mañana, ¿cómo haces para viajar sin el tren? Permiso en el trabajo, mañana no trabajo. ¿Por este paro? Sí, sí, sí. Sí, sí, por este paro. ¿De dónde venís? De Merlo. De Merlo, claro. Tenés que viajar. Sí, mañana va a ser un problema y, bueno, si nos dan la posibilidad de poder trabajar en su casa o algo, nos quedamos en casa. ¿Cómo hubieses podido viajar en el caso de que tenías que venirse o sí? Con un colectivo, pero tenés que hacer varios transbordos y hoy mucho gasto en boletos también. Se te hace imposible. Sí, como a todos. Pero bueno. Gracias, muy bien. Nos quedamos con esta última historia. Muchas de las personas que prefieren no venir directamente a trabajar, estamos hablando de una complicación muy, pero muy importante, teniendo en cuenta que los colectivos y en el caso de los subterráneos, las personas que tienen la posibilidad de acercarse, de suplir al tren Sarmiento, en este caso, con el subterráneo y también el colectivo, se van a estar complicando por, bueno, muchísimas más personas que van a tomar estos servicios a partir de este paro que va a comenzar a la medianoche y que va a dejar sin tren a millones de personas, a millones de pasajeros durante todo el miércoles. Muy bien, Cristian. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurre allí y a saber cuáles son las alternativas que tienen los pasajeros para poder cumplir también ellos con sus obligaciones. Gracias. Gracias.